¡Qué difícil resulta aceptar! Y el saber es que te he pedido Y con mi mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, pero tú ya no estás Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando tu nombre Y con mi mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, pero tú ya no estás Qué duro es llorar, es llorar así Qué duro es saber que tú Tú ya no vuelves más Que no nuestro término Que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escucharé tu voz Y ya no sentir tu paz Están esperando lo que por mi culpa no venderá acá Y son los morros y reyos Soy amigo Tony López Hoy no más Hoy no más Preguntándome dónde estarás Mira al cielo pronunciando tu nombre Y con mi mayor sinceridad te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, pero tú, pero tú ya no estás Qué duro es llorar, es llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Qué duro es llorar, es llorar así Que lo nuestro terminó Que todo fue por demás Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escucharé tu voz Y ya no sentir tu voz De estar esperando lo que por mi culpa no venderá jamás Música 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 Música